¿Podría pedirte que me definas tanto a Cristina como a Kicillof en una sola palabra? Fracaso. Más allá de que, por supuesto, no lo voté, no lo hubiera votado, no comparto ni filosófica ni políticamente, pero el kirchnerismo destruyó todos los valores del peronismo. Movilidad social ascendente, sin educación es movilidad social ascendente. Inclusión, sin trabajo no hay inclusión. Han roto todos los valores, entonces me parece que han fracasado. Vos estuviste, digamos, con el peronismo, quería preguntarte, ¿cuándo te desencantó? Cuando se convirtió en una maquinaria de poder y no en un espacio que haga que vos te puedas desarrollar, crecer. Vos podés equivocarte, que son dos cosas, somos humanos, somos seres humanos, tenemos aciertos y cometemos errores. Y eso es perdonable si me preguntás si te equivocaste de buena fe, pero no, si no llevas adelante lo que vos tenés que hacer, como si sos elegido, llevar para tu sociedad para que tengan oportunidades y futuro. Entonces, eso me desencantó.